Supuesto espionaje a periodistas y el hackeo al móvil que es usado por dicho gremio para recibir denuncias de comunicadores vulnerados, denunció ante la Fiscalía de El Salvador la asociación de periodistas de dicho país. El presidente de esa agrupación, César Fago Haga, explicó que fueron presentadas dos querellas. Nosotros venimos a poner dos avisos. ¿Qué queremos hacer con esto? Que la Fiscalía haga su trabajo. Que la Fiscalía recuerde su labor constitucional, que es perseguir delito e investigar. Fago Haga, quien aclaró que ninguno de los periodistas dejará de hacer su trabajo, exhortó directamente al fiscal Rodolfo Delgado a presentar resultados en estos casos. Que esta es una gran oportunidad para demostrar que, como él dice, es un funcionario independiente. Esta es una buena oportunidad para que muestre su dignidad, su coraje, su valentía y haga una investigación seria apegada a nuestras leyes. Precisamente, Amnistía Internacional dio a conocer que confirmó el uso del programa espía Pegasus para vigilar a los periodistas y activistas de derechos humanos en El Salvador. A su vez, el reconocido medio El Faro publicó que al menos 10 grupos de WhatsApp, en los que periodistas salvadoreños acostumbran a compartir información de su trabajo, fueron vulnerados en las últimas horas por piratas cibernéticos.